En esa misma entrevista, como no hay filtro, Mish Rubalcaba arremetió contra Pati Chapoy. Pues era entrevista de aquí para allá y de allá para acá. Pues un poco anécdota, porque tienen personajes en común y un personaje en común para ellos es Patricia Chapoy. Ok, porque si él la estaba entrevistando. Exacto, pero coincidieron en este punto. Y entonces él soltó. Y él suelta lo que ya se había dicho, pero que de alguna manera al principio pues trató de ser como políticamente correcto y decir que todo bien con Azteca. Y él estuvo muy corto tiempo en Venga la Alegría y se decía que lo habían sacado por una nota que había dado en su canal de Gloria Trevi. Y entonces ahora lo confirma. Él dice que en su canal de YouTube habla de Gloria Trevi. Pati Chapoy, pues o lo ve o alguien le hace llegar el video. Y Pati dicen, o sea, Pati se supone que no tiene nada que ver con Venga la Alegría, se supone, pero a la hora de molestar o de querer bloquear a alguien, pues parece que sí. Y entonces es lo que dice Mish. Y a la hora de querer molestar, pues evidentemente Pati saca sus influencias y se queja. Y a partir de ahí le dicen a Mish, le dicen, bueno, tú vas a tener que enviarnos en la mañana tu guión del programa de YouTube. ¿Cómo? Nos vas a tener que decir de quién vas a hablar. O sea, de su canal de YouTube les tenía que mandar. Ajá. ¿Cómo y esos? Y entonces se los mandó, ya sabes a dónde. Los mandó a la Verde. A la Verde. Allá lejos. Ajá, ya muy lejitos. Porque les dijo, a ver, esa fue mi primer condición. Ajá. O sea, él le pone. ¿Cómo se meten con mi contenido que no tiene nada que ver con TV Azteca? Exacto. Es la primera condición que les pone es, no te metas con mi canal de YouTube. Ese lo manejo yo solito, solito. Y tú no tienes nada que ver. Estoy responsable de mis contenidos y a ti no te importa lo que yo diga ahí. Exacto. Y entonces resulta que a la mera hora querían censurarlo. Él no lo permite. Y por eso es su salida de venga la alegría. Ella ha confirmado de propia voz de Mish. Ajá. Lo cual, pues sí, evidentemente es algo que es absurdo lo que le proponían que él hiciera, ¿no? O sea, enviar un guión todos los días me parece absurdo. Nada que ver. Porque aparte les decía, yo voy a venga, pero es un extra de mi trabajo. Mi prioridad es mi canal de YouTube. O sea, yo creo que es lo que no entienden. Creen que nos morimos por estar en la televisión y no es así. Ya no es como antes. Nada que ver. Las cosas han cambiado y sobre todo los que estamos, afortunadamente, muy apoyados por nuestro público y muy afianzados. En realidad no nos estamos muriendo por ir a la tele. No. Y menos bajo esas circunstancias. Menos bajo esas condiciones de me vas a pasar de lo que vas a hablar, pero no vas a hablar de... O sea, imagínate, pues entonces, ¿de quién hablaría? De si Pati Chaputi tiene una larga lista de enemigos. Entonces no va a hablar de nadie. Pero ¿por qué te van a revisar tu contenido? Pues ese es el privilegio de estar aquí. Exacto. La libertad que ha dado esto no se compara con nada, ¿no? Y además el mismo público te hace creador a un sueldo también. O sea, el mismo público te está ayudando todo el tiempo para que tú tengas esa libertad editorial, ¿no? Claro. Y no te vendas al mejor postor. Entonces me parece que Mirceo Balcaba hizo muy bien, tomó una decisión correcta y pues le dijo, no, 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 no. Y por eso hicimos la encuesta el día de hoy. Y la encuesta dice, ¿crees que Pati Chapoy es mala persona? Más de dos mil votos dice el 78% sí, 22% dice que no. Pero la mayoría piensa que es mala de Malolandia.